El progreso continúa llegando a cada barrio del municipio de San Rafael del Sur. En esta ocasión el gobierno sandinista realizó el proyecto desde Calla Duquinada en el barrio El Pinol, la que se inauguró la mañana de este domingo 29 de mayo junto a habitantes de este sector. Y así hemos venido cerrando todo este circuito de aquí, de esta comunidad, porque esta lleva una gran comunidad aquí, de todos estos barrios. Y el propósito siempre es que sigamos avanzando, sigamos construyendo oportunidades para nuestras comunidades. Eso es lo que hace nuestro gobierno municipal, eso es lo que hace este gobierno del Frente Sandinista. Los protagonistas expresaron su alegría al recibir esta restitución de derecho, ya que esta calle era intransitable, pero ahora las familias cuentan con calles con condiciones dignas para circular. No se podía pasar, nos invadíamos de agua y hasta se nos metía a las casas. Yo era una afectada, pero hoy me siento muy gozosa, muy luchosa, porque ya eso ya no voy a estar con ese problema de que voy a estar rellenando, porque año con año yo rellenaba aquí para que mi casita no se invadiera. Gracias al señor porque se ha realizado un proyecto lindo, porque en esta carretera ya no podía uno ni pasar. Ahora me da el gusto de dar la vuelta aquí nomasito. Es bonito tener una carretera frente a su casa, como de esta índole. Me alegra mucho yo que vivo a tres cuadras acá, pero me alegra que la gente ya tiene su cuadra aquí linda. La calle era totalmente espantosa, puro hoyo, puro lodo, con la lluvia se inundaba, pero ahora podemos decir que eso se ha acabado. Les informó Karina Ortega.